Vamos, vamos a seleccionar tres ahora, ¿ok? Viene el aplauso para el faun, el miqueler El negro El negro El azul El faun Hace rato no le aplaudieron ahora ya Ok, pasa el negro aquí El negro aquí, el faun acá Ese negro no El faun, este negro aquí Este faun Vienen estos tres faun acá, ¿ok? El faun El negro El azul Ok, el negro El faun Ok, aplausos, solamente aplausos por el faun Solamente por aplausos, el faun El negro El negro El negro El negro El negro ¿Qué es eso? El moho El negro, venga para acá Listo, los demás, gracias Gracias Un aplauso, no puede con su perrito Ok, se separan un poquito más, por favor Listo, vamos a ver Otra vez, solo aplausos, ¿ok? Solo aplausos ¿Listo? Vamos por el negro El otro negro Aplausos, aplausos ¿Por el faun? ¿Por el faun? Está aquí Ok No es una cosa, ¿ok? Por el faun El negro O el negro O el faun O el faun O el faun Ahí está Ahí está Listo Listo Ahora sí Tengo que seleccionar dos de aquí ¿Verdad? Ayúdenme por favor Este Un aplauso Este Este Ok Estos dos vienen para acá Ahora sí vamos a sacar el mejor macho Y este ya fue Gracias Vamos, aquí se queda Vamos a sacar todas las mujeres Solo mujeres Solo mujeres Con gritos, ¿ok? Solo mujeres Un grito para este Negro Ahí está gritando Míralo Solo mujeres Este negro Ok, ahí van los hombres Los hombres van a gritar Con el perdón de todas las damas Con todas las mujeres A huevo ¿Ok? A huevo ¿Ok? Solo hombres Un grito de a huevo Para este Es un grito muy macho Muy macho de México ¿Ok? Este 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 No sé ¿Cómo ves? Un grito de a huevo para este Un grito de a huevo para este Las mujeres a huevo para este Las mujeres a huevo para este Las mujeres para este Vamos a ver ¿Quién será el bueno? Más Hombres y mujeres Los hombres a huevo A huevo para las mujeres Ah Ok Una Dos Tres Tres para el negro Listo Hombres y mujeres Para el negro este Ah ¿Tú qué decides, Juan? ¿Quién se lo lleva? En el medio Claro, ah, no, olvido el sonido Yo veo empate, yo veo empate todavía Tenemos que desempatar en esta Esta es la del desempate ¿Quién es Cori? ¿Este? ¿Y para este trae barra? Está difícil ¿Este qué vas a hacer? ¿Y así qué vas a hacer? El manejador que dé tres vueltas hacia atrás Inversas Eso va a ser ganar ¿Vale? ¿Así lo hacemos y cómo ven? ¿Sí? Ok Obvio no Obvio no Vamos a salir otra vez para este 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 Es difícil Vamos a salir la barra Necesitamos sacar uno porque va a competir con la hembra ¿Vale? Otra vez para los mexicanos Y otra canción Y otra canción ¿Cómo está el apoyo del mexicano? ¡Ale! 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 ¿Cómo está el apoyo de Tony Uri? ¿Cómo está el apoyo de la gente de México? ¡Ale! 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 Gracias.